Bienvenidos a mi mundo. ¿Qué mundo? Bienvenidos a mi universo. Y venido universo, me presentáis hoy. Una canción de estas que estremecen y que te hacen vibrar y emocionarse a uno. Que os gusta verme sufrir, ¿eh? ¡Ay, Dios! Si veis tanto sufrimiento, por favor, suscribiros a mi canal, que me ayudaríais muchísimo. También os dejo el link a mis redes sociales en la descripción de este vídeo, que lo sepáis. Vamos a ir con un vídeo de Abel Pintos que hace tiempo, que no racionaba él, en el que está cantando a pelo. Ya lo escuché cantando a pelo en el estadio del River Plate. Cómo cayó a todas las personas. Estaba el concierto lleno. Empezó a cantar a pelo y no se escuchaba ni una mosca. Madre mía del amor hermoso la que se viene. ¡Ay, no! Que eso es de otro canal. Vamos con el vídeo. Abel Pintos se hace presente y... ¿Será así? No por el resto de los tiempos. Cinco siglos. Trigo rojo y amarillo, manantial del veneno, escudo heridas, cinco siglos igual. Libertad sin ganope, banderas rotas. ¡Guau! Cómo entra estupendo Abel Pintos. Cómo te hace vibrar, te traspasa el pecho desde el primer momento. Cómo sabe estar, cómo sabe emocionar cantando a pelo. Me tiene ahora mismo conmovido. Ya me conozco, sé lo que me va a pasar, porque cuando algo sobrepasa los límites de la naturaleza, es lo que tiene. Si me veis sufrir, por favor, suscribiros. Soberbia y mentira, medallas de oro y plata, contra esperanzas, cinco siglos igual. En esta parte de la tierra, la historia se cayó. Cómo se caen las piedras, aún las que tocan el cielo. ¡Guau! ¡Guau! ¿Qué voz tiene? ¿Qué voz tiene para emocionar? Me quedo sin palabras, me tiene bloqueado, no puedo analizar nada. Abel Pintos es de lo mejor que he escuchado en este canal, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Y he reaccionado a cantantes muy buenos. Si queríais ver mi fibra sensible, pues aquí la tengo. Desamor, desencuentro, perdón y olvido. Cuerpo con mineral, pueblos trabajadores, infancias pobres, cinco siglos igual. Lealtad sobre tumbas, piedras sagradas, Dios no alcanzó a llorar. Sueño largo del mal, hijos de nadie, cinco siglos igual. Muerte contra la vida, gloria de un pueblo desaparecido. La letra es muy dura. Tengo entendido que no la ha compuesto él. Buscaré quién es o lo leeré en comentarios si me hacéis el favor de ponerlo. La letra es muy dura por lo que me estoy dando aquí, por lo que me estoy dando cuenta. Sobrecoge de verdad. Es que no puedo hablar mucho cuando pasa esto. Me quedo en shock. Y Abel Pintos tiene una hora especial. Esto es una barbaridad, señores. En su es final, leyenda perdida, cinco siglos igual. En esta parte de la tierra, la historia se cayó. Es tiniebla con flores, revoluciones. Y aunque muchos no están, nunca nadie pensó en besarte los pies, cinco siglos igual. León, el papá de todos. Te quiero mucho. Feliz cumpleaños. Abel Pintos, cantando presente. Esto es una hora de arte. Amo la música. Ya me habéis visto sufrir. Así es. Bueno, pero un sufrimiento muy dulce. La verdad es que muy dulce. Estoy emocionado y muy agradecido por haberme relacionado a este tema y que podáis verlo. Me ha sentado muy bien. Estoy como, wow, estoy revolucionado. He recargado energías. He recargado energías. Me encuentro mejor después de echar la lagrimilla. Esto, al final, es bueno. Es bueno. Gracias, Abel Pintos, por este favor. ¿Qué me has hecho? Ahora, después de una lagrimera así, lo que toca es irse de fiesta. Que aquí hay que acabar por todo lo alto. Hay que acabar por todo lo alto. Que esto ha venido bien. Ya sabéis que si os gusta este tipo de contenido, podéis suscribiros. Que eso me ayudaría muchísimo. Y también os dejo el link a mis redes sociales en la descripción de este vídeo. Donde por ahí podéis contactar conmigo. Me despido con un besazo y de fiesta. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Que me cargo todo.